Oye, sí, con este tema seguimos calentando. Maestro, cuando tú quieras. ¡Vámonos! ¡Juan Carlos! Si se lo sabe, cántala conmigo. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. De verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Te burlaba con todas como tú, pero al final ni modo. Yo soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. Y de mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta que nunca te tiemble el pulso. Cuando haga tu maleta, no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar para cuando quieras. ¿Cómo dices? Ya no eres bienvenida aquí. ¿Cómo? Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. ¡Arranca! No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, dile adelante que yo te odí. Pa' que no quede mal aquí. Si ya está claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí cuando. De vuelta, pa' la vuelta. Voy a amarrarla, todas las cándoles sueltas. De vuelta, pa' la vuelta. Me voy a levantar hasta la que ando muerta. De vuelta, pa' la vuelta. Trampa, te pinta, te descubierta. De vuelta, pa' la vuelta. Tú tenías la llave, pero te tumbes la puerta. Tú no me da tus dolores. El papel de víctima siempre tiene defensores. Hay que mienterlo ahora, no hay que decir la verdad. Felicidad, le ganas tu boca. Dios que mi camino alumbre desde el costumbre. Comí todos los días, son 31 octubre. Siempre con la máscara puesta. Si se te cae, uno tiene otra respuesta. Ojos que no ven, corazón, no es que mentira no me lo hace. Pensé que era perfecto, no es que tu único defecto que vas a hacer. Ya no eres, bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vueltas ser feliz. Arranca, voy a dejar de proteger por mí. Que voy a estar mejor sin ti. Anda, ve, dile a la gente que yo te oí. Pa' que no quede mal aquí. ¿Cómo dice? Si ya está claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí cuando. De vuelta, pa' la vuelta. No seas bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta, pa' la vuelta. Sigue tú y vende por ahí. De vuelta, pa' la vuelta. Tarde a la gente que yo te oí. De vuelta, pa' la vuelta. Pero no, 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 pero no. Pero yo no fui el que aquí vendí ¡Vamos, niño! ¡Báilalo, Perú! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!